Un paraíso natural invita desde Granma. El Jardín Botánico Kupainicú, ubicado en el montañoso municipio de Giza, justo en la precordillera de la Sierra Maestra, atesora más de 1.600 especies donde resaltan dos bosques naturales. Un sitio codiciado por visitantes de la provincia, el país y extranjeros. A tono con la etapa actual de la recuperación post-COVID-19, la instalación reinició parte de sus servicios al mercado interno, con estricto control sanitario. Solamente vamos a abrir siete servicios que están referidos a la entrada al jardín con el recorrido guiado especializado. Vamos a ofertar el senderismo por el área protegida. Vamos a ofertar las fotos, el servicio de fotografías de 15 y bodas, la venta de plantas, el servicio gastronómico. Todos estos servicios van a estar con su estrategia específica de distanciamiento social, de uso del nasobuco, del lavado de las manos frecuente. Los clientes pueden ver algunos videos en los cuales se les explica cómo se gestionan procesos de la institución, cómo sería siembra de plantas, jardinería, lo que tiene que ver con los recorridos en el botánico, senderismo. Debe su nombre a este afluente del río Bayamo, recurso hídrico y atractivo singular de sus atributos naturales, que propician no solo una estancia sin igual, sino también el desarrollo científico. Nosotros estamos ejecutando siete proyectos de investigación en el jardín, relacionados fundamentalmente con estudios que se están haciendo de conservación integral de algunas especies que son endémicas de la provincia de Granma. Reconocido por ser el más natural de Cuba, el Cupaynicú, es ese espacio donde convergen ciencia, recreación y exquisito entorno. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.